El concepto es Última Cena Esta es la serie final, Diego, ¿estamos listos? Mi gente, ¿estamos listos? Un, dos, tres Esta es la última cena, qué pena que no sea en agosto El rap mundial también te considero un apóstol Pero voy a demostrar que soy el leopto Y soy para que todo el mundo se den cuenta quién es el campeón de los dos Entonces traigo Flowletal Conti-Rap improvisando, sabe masacrar el track Bústamelo como tenga que ser, sostengo el poder Te vas a enloquecer, no vas a entender tu destino Cuando te muestro que al amanecer la mala Muy bien, no sabes limar este medio, soy solo asesino Flowletal amigo Está escuchando, Mau, que yo rapeando tiro Fizzace, wow, wow, mi rap representa Yo no vengo a hablar de nadie, nada de la presidenta Yo vengo a hacer freestyle con todo el poder que aumenta Para asegurar que Latinoamérica rima madera cuenta Es demasiado elevado Y es lo que sabes que no podes, podes quedarte invertebrado Dentro de toda la vida es mi canción Que con ti te clava la letra Que voy a demostrar que toda la letra es mi regreso Tengo a vos, tengo a su señal, mamá Que vas a escuchar la vida ¡Viva! ¡Viva! Asesino tiene un minuto en consenso Última cena ¡Viva! Y suelta el ritmo Porque asesino Sabes que ese es padre Porque yo no vine a gritar con Chesumari Como la última cena Para el Cristo de antes Tú vas a sudar sangre Así se hace Y esto te lo explico Asesino llega ahí en el micro, chico Esto no es la última cena Hoy mismo te crucifijo Oh! Sabes que asesino escucha Llega con la rima y desempucha El poder tira mucha, 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 mucha rima, mucha Pero el quién le contaba No dice ni chucha Así se pone en el cuadro y desempucha Oh! Asesino viene con la penura Porque este es el campeón mundial Esta no es mi última cena Mi última cena Me espera en la final Oh! 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 Hay algo que le enfada y eso es gasto de campeón Así lo pasas con mi alma, eso es real Porque sabes que asesino siempre te entrega Porque ya vine a tocar con el Omega Llegaste hasta mi final, es más de lo que siempre quieras ¿Por qué está bien conmigo y te entrega? Porque asesino siempre viene y despega Porque esto es muy extraño Estados Unidos será rey cuando esté huelgando a los gallos Y probáis de que no estallo Porque asesino viene con la rima y siempre lo apaño Argentino siempre le gana a México en las líricas Así que además de tu culo romperé las estadísticas ¡Fuerza! Así que lo hace Porque asesino viene sobre la clase Me lo pollo de mil maneras Y humedezco los dedos Y apago el sol de su bandera ¡Bien, bien, bien! Todo lo tiene en un minuto, vive Magui, suelta su dedo El asesino desespera Su rap quisiera apagar el sol de mi bandera Pero eso tengo todo destino en rima máxima Si voy a apagar mi sol, mi sol te va a quemar tu águila Chequear mi habilidad Te voy a demostrar que lo hago con la calidad Ey, estás con Omega o estás con Suda En la última cena voy a tener que matar a curas Tengo técnicas de rap que son muy rudas Pues no vas a poder competir con toda la cima que es tira muy pura Estamos tierras de meludas, no quepas tú Ya tengo el rato muerto en todos los raks maduras Cada vez que vengo la bala en el track Yo tengo muchos rap en la competi No tengo pata de campeón Pero de bien te pongo a cocinar pagueti Sobre el rap Yo soy un asesino en el track A cualquier tipo de raperos que quiera insultar Yo lo hago muy tranquilo y te manto en este juego Vos sos el campeón mundial pero del que tiene más ego Escúchame asesino estás muy mal No soy rival cuando suelto sobre el track porque ahora me quedan diez Pero tengo la capacidad para animar tu modo elevado en este lado el mundo Que toda la rima que diga suerte que vota la letra te digo que eres rojo Vengo con flow y nunca aflojo Le está de verde, esperanza y no le alcanza hoy sentí ni en el rojo Quiero un fuerte aplauso para asesino Ahora quiero un fuerte aplauso para Código Ok mi gente, jurado Ahora vemos que pasa a la final Ok A la cuenta de tres se decide Uno Dos Dos Tres Rápido Cuatro minutos, ocho cuartos, con concepto, ¿ok? Con un concepto, cuatro minutos, ocho cuartos, ahora partiría, parte código entonces, y el concepto es... El concepto es enfermedad. Y ahí va mi suelta señor Rico. Ocho, ocho. Ocho, ocho. Ocho, ocho. Ocho, ocho. Año, ocho, ocho. Ocho, ocho. ¡No salgo de aferirte! ¡Famos al gozo! Y toca pulsar que lo luce Pero yo empiezo Y tu peso nos reduce Tengo mucha rap para que nos cruces En sí, miradme a los ojos Mis ojos son como dos luces Te van a sanar de la enfermedad Tengo la melodía Para demostrarte la calidad Pero todos los días Notas en este match Te vas para mal Porque voy de confianza al H Y no llegas a la brevedad de los días A la brevedad de los días Dicen la escritura Este güey enferma con su flow Pero aquí está la cura Porque hace que no creas Que ya viene de frente Yo soy el doctor Aquí tú eres el paciente Trata, mi rata, tragata Va a tirar tantas lágrimas Que en el día nos picarán cataratas Así se hace, mi rata, que te empapa Hoy me dan a un hombre lomo De por ahí, niño rata Me dice que el papa Viene la clapa La saca cuando la clava Y papa ve que el ritmo te empapa Me dice que soy el niño rata Pero le guiño el ojo Porque ojo que el niño lo mata Ok He hecho ocho Pero fue tampoco Mi perifera cuatro Hoy estás enfermo Y esta es la enfermera Que me cuida en el cuarto Hoy te pongo mi rata Y la penicilina Yo te pongo así Mi rima con tabica Y asesino No tiene la enfermedad Pero traje una angelica Y te voy a poner La inyección letal Esa inyección letal Me habla de la enfermedad No puede competir papá Era tan falto de calidad No sabe ni hablar de los narcos No vengas a competir contra mí Porque le estoy pierna Debajo del barco Lo ando y te mando Pa' el sarcófago Cuidado que me quedan Más barras a mí Para demostrar Que mi hijo es témaco No tienes el lema Te voy a demostrar Como la misma viene Y te voy a traje Sabes lo que va a ser El código del asesino Le voy a abrir Toda la panza Cooperando el intestino Porque le arranco la pérdice Y luego la apaño Y les digo Que son los imbéciles Espero falta una No tengo la euseña Lo que yo estoy enfermo De esquizofrenia Y tú también la padeces Y me estás alucinando Que me van a dar El día de los jueces No sé quién me habla De los jueces No sé si estás enfermo Porque creo Tu cabeza no crece En realidad En serio La cabeza no crece Tiene te traje Como íbamos La fea Pero tú dejes No sé si No sé si no No sé si no No sé ni mi vecino Quedas jodido Te voy a matar No te cabe ninguna duda Norteamérica representa Pero acá Manda Sura Aquí Manda Sura Y ya deme de frente El asesino viene Para meterte en el recipiente Este golpe que te voy a dar Te va a quitar Más que los dientes Porque va tomando impulso Desde el norte del continente Así que Tú eres mi paciente El asesino viene con la rima Y ya te lo cuente Porque lo voy a matar enseguida Lo siento código Te quedan ocho compases de vida Me quedan ocho compases de vida Me quedan ocho compases Me rocho la base El estilo te dejo Todo patrocho Tu flujo complace No sirve para nada Mi hermano No es de la cara Un rapero respetable Castellano Me quedan cuatro más No probas No probas Te quedas Vas para atrás Vas a quedar muerto Te sale el gas Eso siento más de que caerás agua caliente Y vas a morir enfermo En este puerto Hoy con mi voz Dejando que tengo tos Aunque tenga gripes Este fue mi mente Más que el Rey Felipe No quiero gripe Para que quieras que Te voy a dar la grifo porcina Miren donde he dejado La playera de Argentina Oye Esta no trae puesta la camiseta Les voy a decir por qué Porque no la representa Yo siempre lo hizo Yo no soy de Ecuador Tú quieres ganarme Estás enfermo Yo 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 Fuente el aplauso para el asesino Iconi ¿Lo quieren? Vamos 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 Asesino mi derecha Código mi izquierda A la cuenta de tres Vemos qué pasa en la final ¿Ok? Uno Dos Tres Asesino Vas a la final